Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal 2014 generó más ganas La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo el gran entiende La transparencia gubernamental No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Los saludo con mucho gusto Desde el 1300 de Amplitud Modulada en Transmisión En Facebook también estamos en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Y en Solo Negocios MX También en la misma plataforma Más tarde el programa grabado en las diferentes redes de Solo Negocios Incluso de audio o de video Y bueno, pues esta tarde vamos a hablar de economía de nueva cuenta En función del contexto que vivimos He tenido la oportunidad de platicar con algunos compañeros periodistas en los últimos días Y la pregunta recurrente es ¿Cómo nos afecta la inflación de Estados Unidos? Sobre todo aquí a Ciudad Juárez, pero también a México Y en su caso ¿Qué hay de esta secuencia de comentarios alrededor de una gran inflación? Perdón, de una gran recesión que podría vecinarse próximamente Según de nuevo algunos agentes reconocidos en el mundo de las inversiones Sobre todo, algunos muy claramente vinculados a inversiones especulativas Otros a banca institucional de primer nivel Ni siquiera de primer nivel no, son bancos de bancos O sea, JP Morgan, Deutsche Bank, etc. Y bueno, el punto en concreto es La pregunta, bueno, viene esa situación de recesión Vamos a volver a vivir un escenario como el de 2001 Como el de 2009 Incluso como el de 95 Que fue de origen mexicano Y bueno, el asunto es que realmente estamos basándonos En ciertas perspectivas de tendencia O análisis de tendencia Que plantean los que están en esta idea Del gran terror de la recesión Y ello ha traído también como consecuencia Una secuencia de interpretaciones En los mercados Que los han llevado a perdidas Por ejemplo, en la bolsa de valores Fortalecimientos del dólar Que ahorita ahondo en el punto Y en su caso, alteraciones del mercado En, pensemos a la economía en dos fases Como una idea metodológica Para explicar lo que quiero señalar Aunque en realidad está estrechamente vinculada Y en realidad una cosa depende de otra Pero está la economía Comúnmente denominada real En donde pues tenemos una situación De operaciones reales Donde vas y compras cosas Y alguien va y te vende cosas O produce cosas para que a la postre Se te vendan Y transaccionamos Y no se radica la clasificación En función de que sean tangibles Cosas tangibles Un celular, un alimento La renta de una casa También pueden ser servicios ¿De acuerdo? Pero ahí se están dando esos servicios O esos productos Ocurren en ese mercado Se gesta esa operación De transacciones entre oferta y demanda El trabajo es un servicio Al final del día Que se ofrece por el oferente laboral El trabajador Y lo recibe Lo consume la empresa Ese servicio Lo demanda Bueno Esa es esa economía Vamos a llamarla real Y está la economía de portafolio Que de nueva cuenta Está estrechamente vinculada a la real Y por lo tanto no significa Que sea irreal Pero ciertamente Muchas operaciones Que ocurren En los mercados De portafolios Llámese acciones Llámese deuda Llámese derivados Divisas Entre otros Ciertamente Tienen un mercado secundario Un componente muy importante De mercado secundario En donde el recurso Ya no necesariamente Fluye para los efectos De darle Un beneficio O una mecánica De consumo Para una operación real Si no se transacciona En ese mercado Sobre esa idea De tendencias De la economía A donde voy Si una empresa Cotiza en bolsa Por primera vez Emite su Oferta pública inicial Y Pues no sé Emite acciones Con una evaluación Esperada De mil millones De pesos Y sale al mercado Y los inversionistas Voltean Analizan la empresa Lo que hace Qué va a hacer Con el dinero Etcétera Y empiezan A comprar acciones Y a veces No se logran Los mil millones De pesos O a veces Se sobrepasa Porque empieza A darse valor Más allá De la acción Lo que haya Determinado En su evaluación La empresa A la hora De sacar La OPI La oferta pública Inicial No sé Vamos a decir Que en mi ejemplo Pusieron las acciones En mil pesos Y en su caso Bueno pues Estas acciones De mil pesos Mire déjeme Le hago el cálculo Aquí Ahí va Un millón Ahí está Entre mil pesos Estamos hablando Que sería un millón De acciones Que estarían Distribuyéndose Mil pesos Por acción Bueno Sin embargo A la hora De empezar La participación Del mercado De comprar O vender Las acciones Pues puede que De repente Las acciones Bajen de valor Porque no se están Comprando con la Celeridad O el ánimo O los comentarios De los inversionistas Sobre todo Los institucionales De fondos de inversión También puede entrar Alguien en su celular Y tener una cuenta Abierta En alguna De las Portales De compra De acciones Y comprar Directamente La acción Compré una acción Compré diez acciones Lo que sea Bueno Pero también Puede haber Una demanda Excesiva De las acciones Porque se ve Que va a ser Un super hitazo Esa empresa Con sus productos O servicios Y entonces De repente La acción Ya sube De mil pesos El punto Es que A la vuelta De los Periodos Establecidos Determinarán En cuánto tiempo Debería de conjuntar Esos mil millones De pesos Y en función A ello Decir Bueno Pues lo logramos Bien Ya tenemos Ese recurso Ahora sí Vamos a hacer Las inversiones Que tenemos Proyectadas Para lograr Los objetivos Que todos Incluyendo los Inversionistas nuevos Están teniendo En su mente Sin embargo Los accionistas Ya tienen las acciones Y quizá En un año O quizá En cinco Dependiendo De la planeación De negocios De esa empresa Empieza a haber Resultados De rentabilidad Y pagar Dividendos Utilidades O básicamente Distribuirse las ganancias Y está bien Así es La proyección De un negocio Puede pasar Mucho más tiempo Hoy voy a poner Una refinería Pues no sé En diez años Va a haber utilidades Hoy voy a poner Una empresa De burritos Bueno pues quizá En seis meses Ya podamos ver Utilidades Cada una tendrá Una dimensión De utilidades Completamente diferente Pero bueno Así es La estructura De negocios Y entonces Aquí el punto es ¿Qué hago yo Mientras con esa acción Esos X años O X meses? Pues quizá En un momento dado Yo prefiera Vender la acción Liquidar en este momento El valor Recuperar Los mil pesos Y quizá Una ganancia Y alguien más Tenga esa acción En su poder Y se espere El plazo O quizá Todos estemos En la misma Tesitura De estar comprando Y vendiendo acciones Todo el santo día Ese es el mercado Secundario No es irreal Pero es un mercado Aparte Que sigue Mismas reglas Pero que si lo Consumimos aparte Podemos entender Que ya no van a ser Exclusivamente Los planes Y resultados Reales Los que impacten El valor de la acción Sino hasta Los dimes y diretes Los chismes Y las Claramente La palabra Especulaciones Y es entonces Donde podemos ver Que el valor De una acción Un bono De deuda Una divisa Pesos Dólares Yuanes Etcétera Un derivado Va a tener Alteraciones De valor A partir No sólo De la realidad Que claramente Se puede Exponer Con los estados De resultados Con los estados De venta Con un estado De cuenta Con los depósitos Recibidos Sino con La suspicacia De las expectativas Y de nueva Cuenta El contexto Volátil De las especulaciones Y entonces Debemos De tomar Con mucha Freno Esta perspectiva De que salga Rey Dalio Reconocido Inversionista De fondos De inversión Muy importante Y salga Y diga Viene una Mega recesión Porque el hombre Su negocio Es especular Y obtener Ganancias A partir De la volatilidad Y entonces Este Pues Es un tema Al que a mí Me preocupa En un cierto Alcance ¿No? Eh Hay Múltiples Grandes Inversionistas Reconocidos Inversionistas Por los resultados De sus compras Y ventas Que en un momento dado Podrían estar Planteando Escenarios Que les pueda convenir En su comentario Vamos Les voy a dar dos ejemplos De un extraordinario Supra especulador Que se llama Elon Musk Hay gente que lo considera Un mega empresario Yo creo que realmente Es un especulador Nada más Y el hombre Llega a empresas Con un buen potencial LV ese potencial Y le invierte Y eso Es válido O sea Hablar de un especulador Por favor No creo que estoy hablando De O sea Usando el adjetivo Como si fuera De una mala persona Una persona que sabe Aprovechar el mundo De los negocios Pero Sus palabras Tienen un objetivo De resolver A su favor No entrenarlo A usted Para que usted Resuelva su favor El año Pasado Si no me equivoco En marzo El año pasado Sale a decir Que su empresa De automóviles Va a aceptar Los famosos Bitcoins Y entra De lleno Al mundo De los Bitcoins El hombre Como al mes O al mes Si me dice No esto no sirve Bye ¿Qué provocó Cuando lo dijo? Una compra Descomunal De Bitcoins De todo mundo Que le puso Atención Y que provocó Cuando se salió Del mercado Pues una caída Importante Del Bitcoin No como la de ahorita Pero si una caída Importante Y entonces No me acuerdo De los datos Pero si estaba En 50 mil dólares El Bitcoin Y se subió A 70 mil Sus palabras Y luego Lo regresó A 60 mil Pues él le ganó 20 mil dólares A cada Bitcoin Punto Por ese mes De especulación Que generó Ahora que entra Con el tema De la red social De Twitter Pues es la misma ¿No? Llega A mover Acciones A mover valores A partir de suspicacias Que termina no cumpliendo Y además va a recibir Una serie de demandas Que va a provocarle Una situación Ahí este Pues de pérdida ¿Verdad? Pero seguramente Tiene ganancias Por otro lado Yo que sé El especulador Eso hace Sale a la luz Con su reconocimiento Público Y pues expone Lo que a sus intereses Convenga Y esos intereses Pues de alguna manera Este Irán En consecuencia De un resultado Determinado Para su objetivo Si le pegan Ganan Si pierden Pues pierden Y esa es la tarea De ese especulador O sea Ese es el objetivo De ese especulador Afrontar La posibilidad De grandes ganancias Contra la posibilidad De grandes pérdidas En la economía real No ocurre así Y las recesiones Habría que analizarlas ¿Qué las provocaron? Y podemos hablar De que la de 2009 Bueno la de 2020 Es una recesión Provocada por una pandemia En donde los gobiernos Nos ordenan guardarnos Para evitar Mortandad extrema Y ese guardarnos Básicamente significa Pues dejar de tener Actividad económica Pausar la economía Prácticamente frenada Y este O si no totalmente frenada Y en consecuencia Provocar una recesión ¿Qué fue 2009? Bueno O 2008 Una serie de especulaciones Que provocaron Tras el objetivo De obtener Grandes ganancias De ahorros sencillos Como por ejemplo En los empaquetamientos De hipotecas Que hacían en los Estados Unidos En estos bancos gigantes Institucionales Que a la postre Dos de ellos Este quebraron Y este Provocar en un momento dado Una Escenario de De especulación Vamos En donde se mezclaron Que fue el factor ilegal Y la ilegalidad Es la falta de transparencia Se mezclaron Hipotecas seguras O prime Con hipotecas basura Con hipotecas de gente Que no podría pagar su casa Y esa mezcla A ciegas el inversionista Pues metió dinero En donde quizá De repente hubo un default Que pasó ese default Y simple y sencillamente Pues entró Un proceso de recesión Impresionante ¿No? Y Voy a corte Para regresar A la de 2001 Y comentar los orígenes Y así nos vamos Unas cuantas hacia atrás Regresamos en segundo Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 15 minutos Ya conoces La universidad abierta Y a distancia de México Claro Es una universidad A mi medida Yo voy a estudiar Una licenciatura A mi propio ritmo Y desde casa Y yo Una ingeniería de calidad Con validez oficial Y sin costo Regístrate en www.unadmexico.mx A partir del 25 de julio Y hasta el 5 de agosto ¿Ya te registraste? Te esperamos Gobierno de México Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa La COFESE trabaja para que exista competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones para elegir lo que te convenga Para hacer ejercicio desde casa Yo uso una página que tiene rutinas gratis A mi me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel Con competencia Tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita cofese.mx Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Ammoniaco Acetona No importa que droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor metete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada Los indios de Juárez son líderes del campeonato estatal de ¡Béisbol! Y así quieren llenar los playos Este jueves, viernes y sábado A las 7.30 de la tarde Sigue la sección de la serie Indio de Juárez contra Venado de Madera Con la crónica más dinámica y profesional Del Estado En los voces de Alfonso Lanzaborta Y Sammy Fuentes A través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Y va por Juárez Continuamos en Solo Negocios Radio En la recesión 2001 Le platicaba Las orígenes de esas recesiones Pues es una que ocurre Y realmente es en 2002 Cuando viene un escenario Mucho más profundo, recesivo Creo que tiene una confluencia De varios efectos Está un periodo muy amplio Sin recesión En la década de los 90 Entre el 91 y el 2001 Que cuando hacia atrás Normalmente cada 5 años Había un escenario recesivo Y eso fueron 10 años Y luego fue acompañado Y probablemente impulsado Por la confluencia de inversiones Que se daban En las empresas de internet En las .com Y que se generó presuntamente Una burbuja A partir de que llegaban Y creaban nuevas empresas Y daban visos de Grandes inversiones Y bueno, en fin De ahí devienen mucho Pero también se fortalece El escenario recesivo Con el tema este De Nueva York Digo, el 11 de septiembre De 2001 Con la caída De las Torres Gemelas Que en términos reales Pues es apagar La actividad económica Del N número De personas que fallecieron Y tumbar dos inversiones Fundamentales Como las Torres Gemelas Para el desarrollo de negocios Eso también puede provocar Una recesión Entonces, 2001 Estuvo acompañado De esos elementos Un problema de seguridad En Estados Unidos Fundamental Y un problema De una Contra la costumbre Se prolongó de más La llegada De una recesión Inducida incluso Exuberantemente Por una secuencia De inversiones Que no existían antes Que fueron las de internet O sea, a partir del 95 Empieza a darse Muchísimo Fuella A las inversiones De empresas Que están en internet Nace Google Este Y muchas otras Que estaban ahí Que algunas Empezan a cotizar en bolsa Y que traen Estas consecuencias De recesión En el 95 En México ¿Qué ocurre? Bueno, pues Digo, más allá De las presunciones De corrupción El asunto Es que México Firma bonos En dólares Con tazas En pesos mexicanos O tazas Mexicanas Lo cual Pues es una locura Porque provoca Un potencial Endeudamiento Del país Impagable Y fue realmente El asunto De drenar Las reservas Internacionales Que de repente Se diera cuenta El mercado La circunstancia Que tenía México De no poder pagar Su deuda pública Y de Pues tener que recurrir A préstamos Internacionales Y ese escenario En contexto Con las consecuencias De la economía Que provoca Alza en tasas Alza en inflación Problemas De la capacidad Financiera De las personas Para afrontar Sus pagos Quiebre de empresas Pérdidas De tu casa Pues provoca Una secuencia Recesiva Y así nos vamos En la historia Viendo cada recesión Tiene sus orígenes En determinadas Circunstancias Que pasaron ¿Cuáles son las Que pueden ocurrir Ahora para provocar Una recesión? Bueno Todo se está basando En la inflación Todos los argumentos Aquí veo una nota Periodística Que habla Bank of America Lo dijo Ray Dalio Lo ha dicho Por ahí Este La gente De Deutsche Bank De JP Morgan La recesión Va a ser un frenón Dicen la palabra A la economía Y yo me pregunto A ver ¿Comparado con qué? Porque podemos Entrar A páginas Con datos Inflacionarios Históricos Aquí tengo La tasa de inflación En macrotrends Punto net La tasa de inflación Mundial Del 81 Al 2022 Y el pico máximo Ocurre En 2000 Bueno El pico máximo Ocurre desde el 84 En un 12% De inflación Anual Mundial Un promedio Mundial Cuando nos vamos Al último pico Más alto Ocurre en 2007 Más o menos Para llegar a una inflación Por debajo De los 10% Como un 9.5% Más o menos Si me voy A la inflación De los Estados Unidos Estados Unidos Demuestra una inflación Picada Lo más alto En 1980 En 14% Hoy en día Se encuentra En casi 9% En 9% Podemos decirlo ¿No? O sea Está más cerca De ese 14 Que de la meta Que es 2% Pero desde Desde 1960 Al día de hoy Solo En 1970 1975 1980 1990 Y en el año 2008 Y 11 Así como lo actual Han tenido inflaciones Por encima De su meta De 2% O sea Son 6 instancias 7 instancias En que ha ocurrido Esto Lo normal Es que está En cumplimiento De su meta Inflacionaria Pero además La inflación Actual De 9% Que es muy alta Y persistente Tiene reacciones Reacciones relevantes De la Reserva Federal Para atacarla Como lo ha hecho Históricamente Y ha logrado Bajarla Así que si pensamos Que la inflación Actual puede provocar Una recesión Ya sea por sí misma O porque la FED Suba mucho sus tasas Fácilmente podemos ver Que la recesión Ha dejado de existir Muy rápidamente Cuando la FED Ajusta las tasas A la postre De controlar la inflación Entonces Si vamos a basarnos En argumentos históricos De que porque pasó antes Va a pasar otra vez También tenemos que basarnos En que la recesión Si cae Va a ser muy poco tiempo El que va a durar Pero además En la recesión De 2009 Y la de 2020 La reacción gubernamental Ha sido de tal nivel Que incluso De la política fiscal En Estados Unidos Le han inyectado Tal cantidad de dinero A la economía Que si no fue inmediato Fue absolutamente inmediato Como en 2020 Que acabaron con la recesión Y entonces ¿Qué significa Que ya no solo Es el tema de la FED Para reaccionar Sino de la De la política fiscal Si en una perspectiva De crítica ideológica De libre mercado Es terrible Que el gobierno Intervenga tanto En la economía Pero también Si el gobierno Ha aprendido A intervenir En la economía Y presuntamente A sacar rápidamente Esa intervención Para provocar Un balance Que ajuste Las cosas A una expectativa De estabilidad Y no ese mundo Volátil terrible Del que hablan Estos especuladores ¿Si me explico? O sea Es válido Que digan Bueno puede venir Una recesión Y va a ser la más grande Del mundo Y quien sabe Que tanto Echan sus choros Sin embargo Puede ser Que pase la recesión Pero la reacción Gubernamental Tiene la capacidad De controlarlas Como claramente Se vio en 2020 Y como medianamente Se vio en 2009 Una de las principales Críticas políticas Que no se le podían hacer Al gobierno De Barack Obama En Estados Unidos Era la estabilidad De su economía Logró mantener Estar en la economía Todo su término presidencial De ocho años O sus dos de cuatro Entonces ¿Y por qué fue? Porque supo manipular Al alcance suficiente Con el TAPRO La inyección de recursos La nacionalización Entre comillas De la banca La reprivatización De la banca Y toda la secuencia De apoyos Que provocó Que muy rápidamente La economía Se recuperara Y se estabilizara Fundamentalmente Que esa es la clave De trabajo De un gobierno No exaltarla Al máximo Sino estabilizarla Y quizá fue el error De falta de coordinación Y más que nada De acuerdo político Entre el partido republicano Y el partido demócrata Y entre Donald Trump Y Joe Biden De que los dos Inyectaron muchos recursos Fiscales en 2020 A la economía A los ciudadanos Y eso exaltó La demanda De una manera exuberante Que trae la inflación Como Que es un componente Creador de la inflación Por supuesto O sea Si la gente Recibe Recibe dinero Y además El crédito Está nulo En un país Altamente bancarizado Está nulo De tasa El costo del dinero Y estás en un país Tan bancarizado La gente salió De shopping A pedir y pedir Y pedir productos Y si por el otro lado La oferta Si no hubiera Si no hubiera habido Pandemia Tampoco hubiera habido Apoyos Obviamente Pero si no hubiera Habido pandemia Pues quizá la oferta Hubiera medio podido Con esa demanda Pero si se hubiera Generado algo de inflación Lo cierto es que Con toda la pandemia Y el cierre de empresas Pues empezaron a ahogar O a generar cuellos de botella En los suministros De los diferentes insumos Que requiere para Para producir Esos demandados productos Y entonces Se distendió Extremadamente una demanda Contra una oferta Y eso En términos teóricos Provoca simple y sencillamente Inflación Y le sumas La temática De cuarentenas sostenidas Regionales en China Y le sumas Una guerra Que además nadie entiende Pero ahí está Pues trae como consecuencia Progresiones inflacionarias Recurrentes Y aún así La inflación No ha estallado De manera Pues exuberante La inflación De los 70 Estuvo muy vinculada A la crisis Petrolera de Irak E Irán En su guerra Que duró varios años Y hoy no tenemos Ese escenario Si hay una guerra Pero no está provocando Escasez de petróleo Al extremo Está provocando Que con la sensación De escasez de petróleo Provoques eventualmente Una temática Este Inflacionaria Como ocurre Pero no está Viendo el escenario En los 70 En los 70 Se hacían filas Kilométricas De vehículos En las gasolinas Para cargar gasolina Porque no había Suficiente gasolina Texas Hoy por hoy Y en los últimos 20 años Ha generado una capacidad De producción De gasolina Inmensa Hoy limitada Por políticas Medioambientalistas Ok De acuerdo Hay que contener El cambio climático Pero el petróleo Ahí está Disponible Si se necesitara Rápidamente Con esa mecánica Se busca la alternativa Claro Las alternativas Idóneas Serían aprovechar Pemex Y nuestra reforma Energética 2014 Para explotar Mucho más el petróleo Y vendérselos Para que ellos No exploten Esos mantos Del tema Fracking Y todo este tema Ambientalista Y nosotros Nos extraigamos Del Golfo de México Pero pues no No podemos Políticamente Llegar a acuerdos En México Tampoco Para lo propio Y entonces Tenemos un contexto De inflación Y la inflación Del consumidor De Estados Unidos Tiene como resultado Un alza De 1.3% En junio Y un 9.1% De inflación ¿Qué implica Que ellos tengan Esa inflación De manera directa No tanto Porque estamos Hablando de la inflación Del consumidor O sea Es el estadounidense Sufre esa inflación Ahí en el paso O más al norte En el caso De la inflación Al productor Es la que le debe Preocupar a México La inflación Al productor Está en 11.3% Esa inflación De 11.3% Y su desglose Para encontrar Que por ejemplo Productos Este Como energéticos O los subyacentes Mercancías Traigan inflaciones Alzadas mensuales Por ejemplo Los energéticos De 10% Y si nosotros Importamos la gasolina Del paso Pues así viene La gasolina carísima Claro La está amortiguando Nuestro gobierno Con los subsidios Que después No nos van a cobrar Impuestos Pero por lo pronto Esa la tenemos pausada ¿Y qué pasa Con el escenario De subyacentes? Punto 5 Chéquese subyacentes En el mes De ¿Dónde está? En el mes De enero Fue punto 8 Febrero punto 8 Marzo 1.1 Abril 1.1 Mayo punto 6 Junio punto 5 O sea Va la baja Pero sigue alta ¿Y por qué me refiero A que las mercancías Sean relevantes En el escenario De productor? Porque una parte De esas mercancías Las consumimos nosotros Importadas a México Y luego viene El reporte Del propio buro De estadística laborales Que voy a exponerlo En la parte De importaciones Exportaciones Regresando al corte Entonces Debo unos segundos No se vaya Sigamos aquí En Solo Negocios Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 29 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 40 mil watts De potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama La riqueza Es una enfermedad Muy peligrosa Causante de fiebres Picación E incluso Puede provocar la muerte Limpia tu casa Tu patio Saca escombros Y tiliches Para evitar la propagación De la garrapata Si ya tienes problemas Con garrapatas Llámanos Para sacar una cita De fumigación Al 737-0000 En las extensiones 70-502 70-510 70-511 Y 70-512 O al whatsapp Al 656-570-8120 Un equipo especializado Acudirá a atender Tu denuncia Gobierno Municipal Refugio de la Libertad Custodia de la República Habla Marco Cortés Presidente Nacional Del PAN En Acción Nacional Siendo congruentes Con nuestras propuestas Legislativas Hemos instalado Paneles solares Que producen Energía eléctrica Limpia Nosotros retamos A Morena Y a López Obrador A que acepten Nuestra propuesta Para que de forma Masiva Todos generemos En nuestros techos Energías limpias Y renovables Y queremos que tus ingresos Te alcancen para más Juntos Cambiemos el rumbo Vayamos unidos Y fuertes Por un México mejor PAN Hoy Chihuahua es aún Más grande Y para el gobierno De las buenas decisiones La salud Es lo más importante Por eso Recuperamos el programa De cobertura universal De salud Para que cada rincón Del estado Cuente con atención Médica Moderna Y eficaz Juntos Con un Chihuahua Más sano Hacemos al estado Grande Aún más grande Juntos Si podemos Gobierno De Chihuahua Agua Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis Político Y deportivo Todo En una sola estación En una sola estación Contenidos Para todos Los justos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número uno En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Seguimos aquí en Solo Negocios Radio Y este Bueno pues seguimos con este tema ¿No? La inflación En la exportación De Estados Unidos Sube .7% En junio Después de un 2.9 En mayo Esta Elevación Va más acorde Con meses Bajos O sea Está como alta Respecto a meses bajos Que los picos Tan fuertes Que tuvo mayo Y marzo De 3.9 Enero De 2.8 Febrero De 3.2 O sea La secuencia Exportadora Estadounidense Inflacionada Ocurre los primeros Tres meses del año Y en mayo Pero vuelve a ceder Y entonces Si se mantiene Esta sesión Julio Las importaciones mexicanas Que el 80% Vienen de Estados Unidos Podría tener Un impacto menor Claro Este es un dato Aglomerado Habrá que ver Los productos específicos Que compramos A ver si realmente Bajaron Su tendencia Inflacionaria Pero el punto En concreto Es que Empieza Poco a poco A tener Algo de efectos Muy poco a poco La política De la Fed Sobre Meterle dinero A Bueno Perdón Quitarle dinero A la liquidez Elevar Las tasas De interés Y entonces En esa lógica Pues encontraríamos Un escenario De exportaciones Relativamente Con perspectiva Bajista No lo está Anualizado Está En 18.2% Eso es lo que Estamos importando Que nuestra inflación Termine siendo 7.9% Pues es un milagro Básicamente En el caso De las importaciones Estadounidenses También vuelven A bajar Estuvieron Enero 2% Esto mensual Febrero 1.8% Marzo 2.9% Abril .4% Mayo .5% Junio .2% Entonces También ellos A la hora Que entre Esas importaciones A la secuencia De precios De productor Que a la pose Se convierten En los productos Que se consumen Por el consumidor Significaría Que entre julio Y agosto Podría empezar A verse Una disminución De inflacionaria En principio La más lineal Matemática Y bueno También esas importaciones Producen productos Que se exportan De Estados Unidos A otros lugares Como México Y también en su caso Podría haber Una disminución Hacia adelante De los precios Sin embargo Las expectativas Tanto de la Fed Como del Banco de México Hablan de que todavía Agosto Y quizás hasta septiembre Podamos tener Elevaciones inflacionarias Para luego empezar A bajar Serán elementos De compensación Estos O serán elementos Que tengan el empuje Unos meses después Vamos a verlo Pero por una y otra La inflación Cedería Hacia finales De este año Ojo La inflación Significa que los precios Suben Si la inflación Sube más O sea Está muy alta Como el 9% Actualmente en Estados Unidos Pues sube el ritmo Que están subiendo Los precios Si la inflación Baja A 5% O a 3% O a 2% Meta de la Fed Pues sigue subiendo Los precios Pero a un ritmo Mucho menor A un ritmo Estable Que esa es la meta Y entonces En función a ello La expectativa Es que estas presiones Inflacionarias Estén llegando Un techo Un techo Precisamente en estos meses Si no el anterior De aquí a septiembre Teóricamente veríamos El punto máximo Inflacionario ¿Puede Desligarse Mi pronóstico Y seguir subiendo Y subir mucho más Todavía después? Sí, claro Puede ampliarse la guerra Puede entrar Irán O otro país petrolero Arabia Saudita Y bloquear sus Pozos petroleros Y dejar de producir Y escasear más El petróleo En términos reales Y provocar Una inflación enorme También puede caernos Un meteorito Y acaba el planeta Pero los pronósticos Hablan de que las cosas De ese tipo No van a pasar Y son temas Alejados a la economía Que no me corresponde Pronosticar Simplemente lo que veo Ordinario En la información Noticiosa En cambio En los indicadores Vemos esta situación Donde la inflación Sigue alta En consumidor Pero empieza A ceder En productor Y empieza a ceder En comercio exterior Ligeramente Dando el ánimo De que vienen Mejores estadios De precios Hacia adelante Dos En México También tenemos Una circunstancia En donde Por ejemplo Nuestra balanza comercial Sostiene este año Un déficit claro Que seguramente Está muy inducido Por los precios altos Pero también Porque tenemos La capacidad De comprarlos O sea Una cosa es llegar A la tienda Y decir Oye Puedo comprar este celular Pues costaba 10 mil Ahora cuesta 15 mil Bueno Es que gacho Subió de precio Está terrible Pero lo compro Está logrando Su objetivo de compra En la satisfacción De las necesidades Quizá un precio Mucho más alto Del esperado Pero si pude Comprarlo Quiere decir Que logré La satisfacción De la necesidad Mi pobreza Respecto a esa necesidad Desaparecería Porque ya tengo El aparato El que México Este teniendo Récords máximos De déficit comercial Porque importa Más de lo que exporta Está altamente Inducido A los altos precios Pero lo compramos Si no estuvieran Los datos así Hubiera que decir Que no los compramos Que nos restringimos De tener la capacidad De compra Y entonces Si estaremos En un estado De pobreza No quiere decir Que estemos En un estado De riqueza Por el hecho De comprarlo Pero al menos Logramos satisfacer Esas necesidades Específicas Y entonces Quiere decir Que todavía Con estos precios Altos podemos Y si es cierto Que empiezan A bajar Pues las cosas No tendrían Por qué pegar Duro En la capacidad De demanda Y ese es El punto Concreto Los clamores De recesión Que señalan Señor Dalio JP Morgan Y Bank of America Y Dutch Land Están fundamentados En que la alta Inflación Y las altas Tazas Van a provocar Que la gente Deje de consumir O sea Disminuye la demanda De productos Y servicios Y las empresas Dejen de invertir Por lo caro Del dinero Mi parecer Es que no va a pasar Eso Si y solo Si realmente Empezamos A vislumbrar Un techo Inflacionario Pronto Y por pronto Me refiero O ya ocurrió O en los siguientes Dos o tres meses Y no será Hasta ver La inflación De octubre De si realmente Empieza ya a ceder O si ya destaca Desde julio Que empieza a ceder Que podamos confirmar Si realmente Tengo una Razón De que no viene Una recesión Per se Quizá una desaceleración Y punto O si de plano Si estamos ya En un escenario Donde la demanda Se está contrayendo De manera extrema Porque también Así como los Indicadores Hablan de que hay consumo De que hay demanda Sostenida Y que están altos Los precios Por lo que Tengamos un déficit Comercial tan amplio Pues también Al contrario Si la demanda Si la inflación Cae muy rápido Significa que la demanda Se está cayendo Lo que quieres Es que sea estable La modificación Del rumbo Que el rumbo Deje de ser Hacia arriba Y empiece a ser Hacia abajo En función De un Protocolo De estabilidad Que implante El gobierno Por sea ya Su política monetaria Y o Su política fiscal Y entonces Veamos que Esa estabilidad Nos lleve De regreso A la convergencia 3% Hacia el primer Tremestre de 2024 Sin la necesidad De una recesión Oye pero Sin la necesidad De que realmente Ocurra una recesión Oye pero México está creciendo Bien mal Es mediocre Ese es un tema De otro tema Un tópico De otro tema Que está vinculado A la temática De las reformas Estructurales Y de la no explotación De los costos De las oportunidades Que tiene México Discutimos en la semana Temas vinculados A la proveeduría De por qué no se explota Tanto la proveeduría Mexicana Por las empresas Extranjeras Y pues la respuesta Tiene mucho que ver Con lo que ocurre En Juárez En esos números Lo citaba Fernando Alba Hoy en día Con la Secretaría De Innovación Y Desarrollo Económico Y decía Bueno es que la mitad De los insumos Que se consumen Por las maquiladoras De Ciudad Juárez Son chips Semiconductores Y cosas que En México No las producimos Probablemente en América En el continente americano Completo no se producen ¿Y por qué no tenemos Esas empresas? Bueno porque nunca hemos querido El sector privado Ni el sector público Quiere entrarle Al contrario Destinamos los recursos Para operaciones De servicios Comerciales Ahorita que decían En un comercial Hay uno de los Comerciales de estos Políticos Que se exaltan Porque hicieron algo Compramos paneles solares A ver y por qué no los hicieron Porque no pusieron Una empresa para hacerlos Y luego esta onda De la nacionalización Del litio Bueno en fin O sea Contrario Todas las determinaciones De política pública A tener la expectativa De que haya un cambio Estructural Y haya empresarios Que se decidan Invertir en esas áreas De alta productividad Global Entonces por eso No podemos producir eso Lo tenemos que seguir Comprando de fuera Y esos Compramos con el precio Que traiga ¿Se ha inflacionado O no? Si en este momento Están inflacionados Pues ahí están Las aplicaciones De la lógica O sea Las cuarentenas regionales De China Las cuarentenas generales De 2020 Los cuellos de botella La alta demanda De productos de este tipo En otros países Pues provoca Que esos productos Estén caros Y si veamos aquí Importaciones de las maquilas Y luego exportaciones Con valores exaltadísimos Que nos alejan Cada vez más A la capacidad De proveeduría Porque los valores Son enormes Contra la proveeduría Ordinaria Que damos nosotros Que ofrecemos nosotros ¿Sí? Bueno Inegi publicó también En días pasados Por ejemplo Indicadores del sector Manufacturero Y pues en los datos Anualizados Solo las remuneraciones Van negativas Pero horas trabajadas Y personal Sigue creciendo Mayo 2022 Y creciendo fuerte Manufactura Vuelve a ser El motor económico Y sobre todo Cuando la desglosas A la de exportación ¿Por qué bajan Las remuneraciones? Creo yo poder decir Que maquilas No es quien está Bajando las remuneraciones Sino inflación Está pegándole A la actividad De compra De los trabajadores O sea De su parte consumidor Y dos La manufactura nacional No sube los salarios Conforme a lo que Sí lo hace en maquilas Y entonces Pues ahí tienes Una consecuencia De pérdida De poder adquisitiva Actividad industrial De mayo También Sube 3.1% Anualizado Está bien Sobre todo Si tenemos Una expectativa De PIB De 1.5 Pues la industria Al menos subió Del doble Perfecto Ayuda ¿No? Habla de una recesión Pues no ¿Cómo? ¿De dónde? Inflación De productor Alta Sí Bastante alta Final Índice general Anual 10.52% En actividades primarias Casi 15% En actividades secundarias 13% Y terciarias Casi 5% Muy en estabilidad Con los subsectores Desglosados Pero pues muy superior Pero pues muy superior Del año pasado Por la consecuencia Inflacionaria Que pues Recorrentemente Comentamos aquí ¿No? Y el asunto Multianual En anuales Por ejemplo Pues estábamos En 2.68% Hace dos años 7.10% En 2021 Y 10.52% Cerramos al momento Entonces La perspectiva es alcista Pero sí Solo sí La convergencia Logra El rumbo De la tendencia Logra cambiar Las políticas De la FED Y del Banco de México La expectativa Es que ocurra Entre julio Agosto Y septiembre Empezaríamos a ver Que ceda la inflación Hacia después Tengo que hacer Un último corte Regreso en segundos No se vayan Sigan solo negocios Regresamos No se vayan Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo negocios radio Son las 4 Con 44 minutos En esta temporada de calor Cuida de ti Y tu familia Evita exponerte Por mucho tiempo Al sol Protégete con ropa ligera De color claro Usa manga larga Borra o sombrilla Mantente hidratado Refrigera alimentos De fácil descomposición No esperes Dentro del vehículo Estacionado Y jamás Dejes a niños O mascotas dentro Evita golpes de calor Mantén especial cuidado En niñas, niños Y adolescentes Adultos mayores Mujeres embarazadas Y personas con alguna Enfermedad crónica En caso de emergencia Llama al 911 Gobierno del Estado En el béisbol Los indios de Juárez Están en Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Hola amigos Te saluda Guillermo Armenta Manager de los indios de Juárez Y te invito Para que sigas Toda la temporada De indios de Juárez A través de la mejor Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Y recuerda Va por Juárez Somos indios Sigue todos los juegos De los indios de Juárez En la temporada 2022 En Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Les habla Jazmín Ibarra Trejo Reporter y conductora de noticias Para mí las noticias Son todos los hechos relevantes Que impactan la vida cotidiana De las personas Por ello la importancia De estar bien informados La radio nos permite No solo dar a conocer A la comunidad Sobre los acontecimientos De la ciudad El país y el mundo Sino también conectar Con la audiencia Y ser su voz Escúchanos en el informativo NN Nuestras noticias De la tarde De lunes a viernes A las 5 de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número 1 En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Estamos aquí En el último segmento De Solo Negocios Y como le digo Bueno pues El planteamiento este Es el de Destacar que si Hay una problemática Inflacionaria Si puede continuar Subiendo los precios A este ritmo Que tenemos Hoy por hoy Pero Desde mi punto De vista No No se trata Expresamente De una problemática Que Que pueda provocar Una recesión Nada más Por la presunción De los movimientos De este tamaño De precios Esto es Si los precios Generan La probabilidad De que un consumidor No consuma Si Las tasas Altas Significan Un incremento De costo Para un Este Inversionista En su Perspectiva Y Pues básicamente No No significa De manera absoluta Un frenón A la economía Cuando comparas Al frenón De las cuarentenas O sea Ahí frenamos A la oferta De la demanda Le dijimos Vaya a su casa Y quédese encerrado No se asome Eso Eso fue Literalmente Lo que ocurrió Es un frenón Literal Comparado Con ese Frenón Alta Inflación No es Un frenón Alta Tasa Interés No es Un frenón Peor Bajo Los niveles Inflacionarios Actuales Comparados Con los máximos Históricos Que podemos Recordar México Puf Olídese Inflaciones De 176% En febrero De 1987 Inflaciones De 50% En 1995 No tenemos Comparativa Con el dato Que tenemos Actual De 8% Inflaciones En Estados Unidos De 14% Hace 50 años Hace 40 años Estamos cerca Pues sí De 9 a 14 No está tan lejos Pero tienen que pasar Muchas cosas Para que llegue A ese 14 Y no les están pasando Otro dato interesante Es el del petróleo En los reportes Ah no si ya lo tenía Descargado En los reportes Petroleros Los inventarios De crudo de petróleo Reportados A la semana Que terminó El 8 de julio A la semana pasada Subieron 3.3 millones De barriles Respecto a una semana Previa Y están en 427 millones De barriles Así La cantidad de barriles Que tienen ahí guardados Hada de saber usted Que no se guarda En barriles Nada Es nomás una manera De decir la métrica Ya sabe A los estadounidenses Les fascina Que en pies Y en pulgadas Y cosas raras Pero En la perspectiva De resguardo Pues ahí está En esa cantidad De 427 millones De barriles Esa es la métrica Pero está 5% Por debajo Del promedio móvil De 5 años O sea Si hay un escenario De escasez El escenario De escasez Que está provocado A por la guerra Y B Por las políticas ambientales La guerra Esperemos que ceda En algún momento dado De repente Todo el mundo Ve las fanfarrías Hacia Rusia Como si no le estuviera Pasando nada Su economía Está dragando Y eventualmente No va a soportar Su población Esa situación Peor Con el conocimiento O cultura Que hay De múltiples Circunstancias globales Y pues Eventualmente No sé Me imagino Provocarán Un congelamiento Esa guerra Una disminución Yo que sé Y dos El asunto De las políticas ambientales No las va a cambiar Este gobierno Probablemente Si regresa Trump Lo hiciera Pero en función A ello Hay escenas de oportunidad Que ojalá Quisieran en México Explotar Y si no Que ojalá Al menos Se intentara Por la parte Por ejemplo En Venezuela En Brasil En Argentina En donde hay alternativas Y posturas políticas Un poco Digo Venezuela Ya sé que no Pero hay un acercamiento Del gobierno Para que si se dé Un escenario De vinculación Y si no Este es el ritmo De producción Que hay Y este es el ritmo De escasez Que hay No es mayor O sea No es un techo Al que pueda pasar Al siguiente nivel A menos que se escalara La guerra O fuera guerra En algún otro De los lugares Altamente productores De petróleo El escenario El escenario De petróleo Bajó Sus precios En días pasados No porque Se mejora La escasez Sino porque La especulación De nueva cuenta Tomó los precios Y actualmente El WECS Intermediate Está en 97 Cuando estaba En 120 Hace unos días Y el Brent En 101 Cuando estaba En 120 Hace unos días Y entonces Aquí el tema Es la especulación En lo que hemos Vido a los mercados No los mercados Reales Según mi alusión Inicial al programa Para descubrir O determinar Pues este Un escenario De mejor contexto Un tema Que si los juarenses Tenemos que tener Muchísimo cuidado Y evaluar La convergencia Que corresponda Energética individual Que requiere inversión Es el gas natural Una gran cantidad De juarenses Usamos gas natural En nuestros hogares Enfáticamente Para el invierno Para calentar las casas Con las calefacciones Pero todo el año En la estufa Y en el boiler Fundamentalmente Bueno El gas natural Estaba más o menos En 3 dólares El BTU El año pasado Y así se estuvo Mucho tiempo Y ahorita está En 7 dólares Eso quiere decir Que ahorita No lo vemos Porque los recibos Llegan bajitos Porque usamos poco gas En la estufa Y el boiler Pero en noviembre Que empieza el frío Aguas con los recibos Se van a disparar Muchísimo Y sinceramente No encontraría lógica De buscar un subsidio O algo Ni de criticar En ese momento Que pase el alto Recibo No sea La gasera O al gobierno O a quien usted quiera Porque pues está Clarísimo Que va a pasar Está cantadísimo Entonces en esa lógica Bueno pues encontraríamos Un riesgo importante Digo estoy aquí viendo El precio histórico Del gas natural Desde 2017 Al día de hoy Casi siempre estuvo En un nivel Alrededor Menor de los 5 dólares BTU Por ahí de los 3 Básicamente Se picó En enero De 2022 Más bien A finales de 2021 Hacia 6 Bajó de nuevo Y ahorita Estamos de nueva Cuenta Arriba de los 7.50 Estamos en 7.06 En este momento Pero ya vamos a tener Un pico de 9 dólares El gas va a estar caro En el invierno Si ahorita es el momento De invertir En paneles solares Que le disminuya La opción De uso De calefacción O buscar alternativas Ahorita es el momento De hacer esa inversión Para que cuando Ya el invierno No tengamos el problema Del precio Ese es un comentario El petróleo mexicano Es de 90.87 Aguas con México Si esta especulación Persiste Y los precios Se quedan En esos niveles Sigue estando 30 dólares Arriba del presupuesto De egresos Y tiene razón La Secretaría de Hacienda Cuando dice Yo no estoy gastando En el subsidio De la gasolina Simplemente no estoy Recaudando el IEPS Ok Te la compro Pero a la frontera Nos estás regalando Un estímulo De a cuánto Está costando Ese estímulo Que además Acaba de ser promovido Por nuestro presidente Ante el presidente De Estados Unidos Para decirle A los estadounidenses Crucen San Juárez O a cualquier frontera A consumir gasolina Subsidiada Por el gobierno mexicano Lo decía Con Ricardo Yo no veo un problema La ventaja De vivir en una frontera Es el arbitraje comercial Que tenemos Yo puedo decidir Comprar aquí O en El Paso Lo que decido comprar Incluso no teniendo visa Puedo encargarlo Y me lo traen Esa es una virtud De fronteriza Pero el problema Es que si los recursos Petroleros Bajan Y luego Si los recursos De gasto Por subsidio Suben Llegará un montón Que los recursos Presupuestales Estén a la luz Del día Y yo casi creo Que antes de recortarle A las secretarías Federales A los primeros Que le van a recortar Son a los municipios Ricos Como el de Juárez ¿Por qué? Porque nos están Regalando el estímulo O sea Los primeros A quien cobrarles El regalo ¿No? Sería lo lógico Y si así no podemos Pintar líneas rectas En una avenida Pues imagínese Sin dinero ¿De acuerdo? Ahí son las consecuencias De estos ciclos Inflacionarios Y de esta especulación Y volatilidad Provocada Por estos especuladores Alrededor de la posibilidad De que venga una recesión Que para ellos Es impresionante Una tormenta Una cosa terrible Y voy a cerrar el programa Una recesión Es algo natural De manera Exuberantemente simplista Podemos pensar Que una economía Es como la La cocción De un producto En una olla express Estas ollas Que se como Sellan ¿No? Si uno le sube Demasiado el fuego Puede llegar a explotar Y dañar A su alrededor Además de Echar a perder El producto Y si uno nunca Le sube suficiente El fuego Quizá nunca se cosa El producto El fuego Sería La intensidad Con la que se da Esa libertad O ese abaratamiento Inducido Por ejemplo De la política monetaria En la tasa de interés Pero también Se traduce En los procesos Inflacionarios Tú le subes A la inflación Muchísimo Bajando las tasas Al extremo Regalando dinero Del gobierno Con cheques Etcétera Pues eventualmente Te puede explotar La cosa esta ¿No? Para bajarle Tienes que subir Las tasas Para que baje La inflación Si le bajas Demasiado No se va a coser El producto Y entras En recesión Entonces Tienen que encontrar Un término medio Adecuado Después de esta alteración Que hemos vivido Hacia atrás Entre pandemia Y problemas Que llevaría a la idea De que llegando a ese término Y medio Se logre coccionar Adecuadamente El producto Sin inflación extrema Ni deflación Que provoque recesión O un escenario Que provoque El enfriamiento El frenón Pleno de la economía Yo no veo Que con las tasas Actuales Estén en ese escenario Pero nos podemos Estar acercando Y ahí es donde Tiene que estar muy atenta La FED Banco de México Y en su caso Los gobiernos Para evaluar Hasta donde Si te doy subsidio O te mando cheques A tu casa O hasta donde Puede provocar Una exuberancia De demanda Que provoque Una distensión Con la oferta Y vuelva a traer Otro problema Inflacionario Entonces Este Desde mi Desde mi punto de vista Todavía No se puede señalar Que venga Un pronóstico Fuerte Recesivo Pero Este Pues hay que seguir Con la información No hay No hay otra alternativa Hay que seguir Con la perspectiva De De Evaluar Lo que Lo que se va dando En términos reales Que a mi gusto Sector manufacturero Va bien Con ciertas degradaciones De debilidad Sector no manufacturero Va bien Estos escenarios Altos de pandemia De Quinta ola No nos están provocando Semáforos rojos Como los que teníamos En 2020 Ni naranjas De 2021 Y eso da pauta Para que sector servicios Y comercio Puedan seguir operando A un cierto nivel De estabilidad Así las cosas En principio El pronóstico Es que no viene Una recesión O que hay muy pocas Probabilidades Desde que llegue Y dos Si llegara Pudiera ser muy rápida Por la capacidad De reacción Del gobierno Estadounidense Ese es mi comentario Esta semana Pásenla excelente Nos escuchamos El lunes En punto De las 4 de la tarde Con Guillermo En el espacio De Conafi Muchas gracias Arturo Por tu apoyo Y pásenla muy bien Usted Hasta luego Agradecemos Su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solo negocios Punto MX Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solo negocios MX Twitter Arroba Solo negocios Y recuerde No es nada personal Son solo negocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó Reflexión